Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes todo Tengo mujeres, ya no es mamilita, nada de roncas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abren las patitas Carlos del año, cualquier modelo, y si me aburro programo otro vuelo Pisa escenarios, pisa tu hermana, el nuevo apito en primera plana Cállate la boca que es lo que vas a contar Ya no cuento los billetes, no tengo que empezar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo Vamos a la calle para ver que va a pasar si todos piden fotos porque es más popular Que me paso drogado toda la semana, junto con Michelle Andrea y la marihuana Nadie me controla, nadie me seduce, creo que mi ballena es ahora si me dio un cruce ¿Quién me da batalla? Nadie que conozca, yo soy electricidad y tú eres una mosca Tengo récord de no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso que es Fumo sonando, dieron la bucina, en la muda la cabina más de la cocina Es el flot de dioses que me toque el gato, yo no fumo solo porque se me derronando Yo no fui a la escuela, no sirvo empanada, yo me iba de pita para comer empanada Año saliendo hasta años en la carrera, por eso no acabo billetes en la cartera Yo necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora cargo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mi diario, es festivo Tengo mi hija de las que me cuelgan hasta el pecho Entre tú y yo, de muro hace mucho trecho Quieres retarme de frente pero nunca puedes Quieres una mosca, pues te apunto a mis redes Te vas a callar la boca, maldito amor Y que todo lo haces mal porque todos te corriguen Yo mateo a todos los que se pongan en frente No me importa si es mujer o si es un pulpo verde Ahora me despido, tengo que atender a Andrea Te puse las letras, jaja, puta y que la lea